¿Qué tal amigos? Soy el profe Kia, cliente, conocedor y fanático de la marca. A mi lado la Sportas Turbo Diesel 2.0. La conduje y quedé impresionado. Impresionado con todo, con su calidad, con su seguridad y con su equipamiento. Literalmente es un carro completamente asombroso. Tiene llave inteligente, botón de encendido, apertura electrónica del baúl, zoom roof panorámico. En fin, una cantidad de cosas que te harán la vida mucho más fácil. Pero además el comportamiento dinámico impecable. Te sientes un verdadero piloto experto en esta poderosa máquina. En seguridad, lo de costumbre, control de tracción, control de estabilidad, ABS, EBD y equipamiento nuevo superior, estabilidad aumentada y muchas otras cosas más. 51% de acero avanzado de alta resistencia para que estés seguro, tranquilo. Pero además para que puedas disfrutar en esas maniobras complejas en llevar el carro de la manera deportiva como a ti te gusta. Todo esto fue lo que encontré en la Sportas Turbo Diesel 2.0. Kia, the power to surprise.